El Loco Colo La Peña Evangelina Le hace una entrega Por el presente Y aparte que todos los chicos Lo seguimos en la tele Y le vamos a hacer un humilde Un humilde La Peña La Peña La Peña Glorioso Barrio Santa Rosa Se entrega este presente al programa de radio Malas costumbres Juan Manuel Velaje, Carlos Nunez y Evangelina Matié Por ser el programa radial Número 1 Hincha de Nuestro Colón de Santa Fe Ahí no, ahí nos dejaron enterrados Gracias Gracias a todos los chicos Por invitarnos de verdad Para nosotros que hacemos todos los días El programa de radio Más allá de un programa partidario Pero que vamos a divertirnos A ver que la gente Nos escuche, nos elige Y le gusta que vengamos compartidos nosotros Es un placer así que gracias a ustedes Brindo por esta pelea ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!